Ok, bueno, vamos a continuar con más información. Atención, señoras y señores, por favor, porque vamos a presentar en Sociedad y aquí en el programa número uno del espectáculo nacional a esta señorita que se llama Belén Lizama. Sí. Que se la conoce como la pescadora sexy. Contanos, por favor, quién es Belén, porque hoy día está haciendo de alguna manera la presentación oficial, la presentación en Sociedad, ahora aquí en Tele Show por primera vez, la pescadora sexy. ¿De dónde es la pescadora? Bueno, la pescadora sexy, Belén Lizama, tiene 21 años y está triunfando en portales internacionales por las fotos que vemos ahí justamente donde ella se encuentra pescando, la pescadora sexy. ¿Pero qué estás pescando? Y pesas. No, pues sí, donde se encuentra pescando, no se puede estar pescando una cosa, qué sé yo. No, 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 peces, peces. No me vaya a llamar mal pensado, Sebastián, por favor. No, 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 no. A Belén, sus seguidores la llaman la pescadora más sexy del Paraguay. Tiene seguidores de todo el mundo. ¿Por qué? Porque usa vestidos muy particulares. Viste que uno cuando va de, bueno, yo nunca fui, pero cuando veo la gente que va de pesca, generalmente así va toda holgada, ¿verdad? Claro, para los mosquitos. Sin embargo, generalmente cuando te vas a pescar, yo soy pescador, ¿eh? Ajá, y bueno, vos sabes, el Luis, yo soy pescador, pescador profesional, ¿eh? Ok, hijo, mi abuelo es lo que he pescado. Cuando me voy, me voy a pescar, me voy... Qué bueno. Yo pesco una gota. O sea, no me voy así como estoy ahora quedando en el grano. Yo pesco también. El sol, de los mosquitos. Yo pesco sueños. Encima hay muchos piraños por ahí. Yo pesco sueños. Lo que ella dice es que lo que más le gusta pescar son los peces grandes. Los peces gordos. Peces grandes. Los peces gordos. Le gusta pescar a Belén. Y ella confesó que ya recibió invitaciones para ir a pescar fuera del país. ¿Ah, sí? Al Mediterráneo. Ah, bueno, mirámoslo. No sé si la invitaste, bueno. No, 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 está bien, pero te digo nomás. Recibió, a consecuencia, esto recibió... Claro, de la foto. La pregunta es la siguiente. Bueno. Ella creó todo esto. Este personaje. O sea, ¿realmente está pescando o se preparó y pide una sesión de fotos como para llamar la atención en las redes sociales? No sé. Yo creo que sí. Es un personaje. Es un personaje. Igual quien nos fue a la pesca alguna vez y para no volver con las manos vacías, tipo, le tenés al pescador, ¿verdad? Y de ir a cabo. Ocurre también. Ocurre. Lauri viva de los peces. Lauri tiene su gallina. Ya es mala. Ya otra vez. Bueno, vamos a hacerla. Vamos a presentarla. Vamos a presentarle a Belén. Belén está con nosotros. Ella es más conocida como la pescadora sexy. Y está con nosotros. Muy linda, ¿eh, Belén? ¿Cómo te va la pescadora? ¿Te puedo llamar pescadora? Porque sos la pescadora sexy. Claro. ¿Cómo te llama pescadora? ¿Todo bien? Súper bien. Buenas noches a toda la audiencia. Y a ustedes, al panel. Y muy feliz estoy por estar acá. Bueno, contanos, por favor, Belén. Quiero saber por qué pesco desde que tengo cinco años. A la fucha. A la fucha, amor. ¿Con quién se les pescó el día de pescar en esa edad? ¿Perdón? ¿Con quién se les pescó? No, obviamente que mi papá me inculcó en ese momento. La pesca. Mi papá era el que me llevaba pescada con él, etc. Después crecí y crecí bien. Entonces somos dos. Entonces, bueno, acostumbraba a ir con mi familia, amigos, etc. Que también, bueno, gustan de este hobby o de este deporte. Eso que sos buen nadador. Para mí que con las manos lo pescábamos. También, también. Aparte que nadé muchísimo tiempo. Bueno, ahora, vamos al tema en cuestión, por favor. Pescadora, ¿vos pescás en serio o esto es...? Un show, no. Un show mediático. No. Sí, pesco en serio. Y pesco hace muchísimo así como vos. Pero yo a los 10 años, no a los 5 años. Y empezaste con tu papá. Sí, empecé con mi papá y con mis tíos prácticamente porque todos son del río, vamos a decirlo. ¿Y de dónde somos, Belén? Yo soy de San Lorenzo ahora mismo, pero mi familia son prácticamente de Concepción. Y hay al lado del río, ¿entendés? Ah, perfecto. Y vas a pescar normalmente y vas a pescar a Concepción. Sí. O sea, ¿otro lugar, por ejemplo, donde íbamos? No, obvio que no fue el único lugar. También hacia el río Paraná, no solo en el río Paraguay, sino hacia Isla Pombero, Isla Corantá. O sea, Isla Corantá. O sea, Isla Corantá, por ejemplo, hay muchos lugares también para ir a pescar. ¿Nunca te fuiste acá cerca o no? Claro que sí, eso es lo que te digo. Me fui a Isla Corantá. Bueno, a Isla Corantá queda. No, no, no. Estás lejos. Por acá no. Por acá no hay nada de peces grandes. A mí me gustan los peces grandes. Claro, porque te vas a poner y te pesca un pañal. Sí, exactamente. O te pesca un... Bueno, no quiero decir a esta hora. Pero decime, por favor, estamos viendo eso justamente, estamos viendo las imágenes. Por eso te pregunté si esto en realidad, porque te puede gustar la pesca, entiendo perfectamente. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero esto me llama la atención, Belén. Decime. A los compañeros y después, bueno, les vamos a escuchar también a los compañeros. Hace juego. ¿Realmente te vas a pescar de esta manera o primero te tomas una fotografía y después, bueno, te pones la ropa de la pescadora sexy? No, realmente sí me voy así. ¿Ah, sí? ¿Te vas a pescar? No puedes. Sí, la última vez tengo fotos, pero no quise mostrar porque era horrible la picadora que recibí. Pero la comí. Porque hay un bicho que se llama, en guaraní es el nombre y no me recuerdo ahora mismo, pero es tipo una abeja. ¿Mutú? No. No. ¿Mutú? Es el bicho. La que se te queda. La que se te queda. En guaraní es el nombre de este bicho. Es la que se te queda, sí. Sí. ¿Marihuí? Eso. Ah, el marihui. No, ese es terrible, el marihui. Sí. 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 Yo me acuerdo, claro. Tengo fotos donde estoy así. Te picó un marihui. Horrible las piernas. Sí, miles. Bueno, con el marihui no... Sí, es como te vas a pescar, Marihui, en tu patio ahí te vas... ¿Cómo te explico? Ahora, la combinación, porque ahí, por ejemplo, tu vestido combina con el pescado. O con los pescados, busca una combinación con determinados pescados. Prácticamente sí, prácticamente sí. ¿Vos pescaste eso? Sí, pesqué, pero no sola. ¿Qué? ¿De un dorado? ¿De un dorado? No hay videos. Prácticamente... Esto no sacaste vos, por favor, te lo pido. No, yo no saqué sola. ¿Qué es lo primero que hace un dorado cuando pica? Jaque. Epa. Te estira, Tomás, no poder. Y obvio, y se va y salta y salta, se revolotea. Bueno, muy bien, muy bien. Se revol... Vamos a decirle que se revolotea. Exactamente. Es duro. Mirá, que sacar el dorado no es joda. Y este es un dorado de 6, 7 kilos aproximadamente. Aproximadamente. Por eso te digo, el dorado es muy difícil, encima de todo, el dorado, porque aparte que te lleva, aparte que salta, te puede tirar. Sí, exactamente. Tiene una bota, botas en el bote o en la lancha, no sé en qué te va a dar. En la lancha, en la lancha. En la lancha. En la lancha. En la lancha, otro nivel, ¿eh? ¿La lancha es de quién? Una lancha, donde suelo irme es la de un amigo, la de un tío. Tengo muchísimas lanchas, donde voy, no solo una. Ah, bueno, pero es la lancha del amigo. Colección de lancha. No tengo novio ahora. No tenés novio. Ah, bueno, menos mal. Pero cuando tuviste novio, ¿solías ir con tu novio de pesca? No, a él no le gustaba. No le gustaba. A mí nomás me gustaba, yo me escapaba de él y me iba ya con mis amigos. ¿Con tu amigo? Sí, sí, no te gusta. Sí, sí, ¿verdad? Le gusta. Pero ¿cómo se va a sobrevivir en la pesca? ¿Dónde están los muchachos? Yo una vez fui a la pesca y como camino medio delicado, me comí el piropo todo el mundo. No quiero ver ella entrando con un vestido. Es medio imposible. Y yo soy una mamá de los perros nomás. ¿Las así? Yo también había dicho lo mismo. Yo no soy esa. Ay, bifí. Si se me rompe la uña, ok, está bien. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que llama la atención? No, eso la gente puede ser de los perros porque en serio, padecer de los perros y padecer buena onda también. Pero digo nomás, si vos te vas vestida de esta manera, ¿qué van a decir los perros? Hablando de los perros nomás. O sea, lo primero que van a decir, no, esta, déjate de joder, esta viene a pescar otra cosa. Obvio. Esta, déjate de joder, ¿y qué vas a ver de pesca? Es lo primero que va a decir. Prácticamente sí. Pero cuando ven ahí los hechos, cambian la opinión otra vez. Me decimos una cosa porque el, 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 y después quiero que te pare un ratito, por favor, sí, porque a vos, vos acostumbras, cuando te vas a pescar, acostumbras a dormir en carpa o vas a, no, te pregunto porque yo cuando voy a pescar me voy a dormir en carpa. A campas. Claro, es, es campamento, ¿verdad? Es a donde cocinamos ahí y es leña. Ah, sí. Y, ¿sabes cómo es toda la historia? ¿Es así mismo? Sí, así mismo. Un poco. ¿Dónde puedo creer? ¿Y dónde haces pipí? ¿Qué? No, ahí. Y atrás del árbol ahí. En el río. En el río. Ah, bueno, pero, y vos me tiraste un centro, papá. ¿Qué se va al baño del hotel? Se va. Me tiraste un centro, ahí en el Yuyal, así como todo, digo, porque los perros así también ya se van y me dan ahí. La hierba se moría. Hojitas verdes y te toca a vos también, ¿verdad? Y la última vez que me fui a pescar, por ejemplo, hice pipí en un hule. ¿Qué? ¿En un hule? En la lancha. O sea, en una bolsita. Sí. Y cuando es sólido. En la lancha y agarraste y... Y yo tenía un... ¿Y qué hacían? ¿Le tiraste a los perros al agua un rato que yo... No, ellos se dieron la vuelta. Ah, se dieron la vuelta. Entonces todo tránsito. Sí. Y cuando es sólido. No, voy a... No, voy a... Chicos. Y no, ya que estamos, por eso. No, voy a ir a pescar con esos perros tampoco. Claro. Obvio. Obviamente que voy a salir a pescar encima del eco otra vez, con gente que me cuide, no que me haga algo. ¿Te gusta el chupi? Te digo que el pescador... ¿El pescador le gusta el chupi? ¿No te gusta tomar? La pesca lo toman como una actividad los muchachos. Bueno, las señoras piensan que los muchachos se van a bandidear cuando se van a la pesca. Claro que no. Y los muchachos realmente cuando van a la pesca se desconectan porque es una actividad que da gusto y el momento en el que pareciera ser que se hace delicioso es cuando le ves al pescadito ahí saltar y de repente se te va y querés agarrarlo. Muy bien, Fabi. Fabi, además no hay señal. No, hay ni señal tampoco ahí en el río, así que aunque quiera... Eso es cierto, es muy difícil el tema de la señal. A ver un poquito si te puedes parar, pescadora sexy. Ahí está la pescadora sexy. Miren lo que es la pescadora sexy. Es muy linda, ¿eh? Es muy linda. Una vueltita, por favor, pescadora. Son unas hermosas piernas. Ahí está hermosa la pescadora sexy. Cualquier pececito se entregaría. Belén, ¿eh? Parece un dorado, en serio te digo. Es un doradazo. Sí, mira la pierna que tiene, parece un chupín. No, ella partió la pierna. Sí, claro. Séntate, 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 por favor, pescadora. ¿Cuántos años tenés pescadora sexy? 21 años. 21 años la pescadora sexy. Y ojo con esto, queremos saber si es cierto pescadora sexy que tener seguidores de todo el mundo y tu ofreción, ¿dónde te ofreción ir a pescar pescadora? Cuando salió esto en los medios de California, Hungría, Alemania, me escribieron muchísima gente de California, de Rusia, incluso, sí. Boludo, anda a vacunarte. Ay, al culo. Claro. Te amo. Sí, espera un poco. En Rusia te llamaban a pescar, porque no es que te me equivocía, pero a pescar una vacuna. Yo me quiero ir, me quiero ir, pero no me animo todavía. Tengo miedo. ¿Por qué? ¿Por qué del COVID? ¿Por qué del COVID? ¿Por qué? ¿Por qué te dijeron así que venía acá o de verdad? De verdad me dijeron. ¿Cómo deporte, ponele? De verdad me dijeron, incluso. Ojo, y ojo con algo con la pecadora sexy. Ojo, porque tengo la información y atención, compañeros, Sebastián todavía no puede creer. Pero, ojo con lo que me están diciendo. Y acá ya me están enviando el mensaje. Ay, ese teléfono. Es cierto que la pescadora sexy quiere tener un programa de televisión. ¿De pesca? De pesca. No, de fútbol. No, puede ser de... Bueno, no, no, está bien, Piquito, está bien. De pesca de, no sé. Es cierto, sí, es cierto, tenés razón, puede ser. De caza y pesca. Un programa de pesca, porque ella, su sueño es enseñar a pescar a la casa. ¿Es cierto que cree que no es un programa de televisión? Sí, es cierto, sí, es cierto, sí. ¿Y cómo le llamarías, por ejemplo, a tu programa? Técnicas básicas de pescadores. No, pero no, si no era más academia de pesca. No. No, pero ¿dónde está la pescadora? Sí. No sé, algo así le tenés que poner a la pescadora sexy. O la pescadora sexy. Claro, agárame el pescado. Un cacharrón. Pero ¿cómo se llamaría, por ejemplo? Existe un programa llamado Vamos a Pescar. Vamos a chupar. No, 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 en este caso es con la pescadora. La pescadora sexy. La pescadora sexy. Belén, la pescadora sexy. O si no, le voy a llamar Vení Pescame. Pesquemos con Belén. Vení Pescame. Te juro, Piquito, es lo mejor del año tuyo. No, te juro, pero en serio, o sea que pega el nombre. Vení, coma, pescame. ¿Entendés? Está bueno. Ay, basta. Me gusta, me gusta. ¿Y de dónde salió la pescadora sexy? ¿Eso vos nomás te auto... No, todo el mundo me comentaba eso en el Instagram. Incluso muchos periodistas. Y ahí me llamaron ya del diario. Y me entrevistaron, me preguntaron desde cuándo yo pesco. Ahora, ¿vos crees que de verdad estas invitaciones que tenés del resto del mundo... Y yo te voy a llamar a pescar. No, déjeme. También que estábamos llevando la tevita, Sebastián. Al feo la limpieza, boludo. Dios mío. Estaba exorcitado. Pero en serio, ¿vos crees que de verdad te invitan a pescar? Obvio que sí. A la pescadora sexy, ¿para qué le vas a invitar? Y quieren su cuerpo. Estuve leyendo que liberaban a los peces, pero su cuerpo está hecho a base de omega 3. Todos los días pescado. Pero obviamente, ¿qué es lo que se permite? Que se venden el súper, a tú, surubí. Nada de esos pescados prohibidos. Pero si alguien te quiere llevar a Argentina, ¿te tiene que pagar para pescar contigo? Obvio que me tiene que pagar mi pasaje, mi vuelo, mi estadía, todo. Y me aprecieron eso. O sea, te tiene que pagar. Ojo con esto, por favor. Este programa se ve en Argentina, se ve en Brasil, se ve en Panamá, en Costa Rica, en Bolivia. Muchísima gente en Bolivia también. En California también. En California también. Un abrazo a la gente de California. Bueno, ojo con algo. Ojo. Vamos, Fabi. Si ustedes le quieren invitar a la pescadora Sexy, le tienen que pagar el pasaje, el viático, el pescado, la lancha, el cebollí, todito completito. El amigo de la lancha. El cebollí. ¿Ah, si tiene que ir también? Sí. El amigo. Y dice que de repente, no hay problema, ella tiene una amiga que es pescadora también. ¿Cómo se le diría, por ejemplo, si es que aparecen los atajacarteras de los pescados? Atajacarteras. De la maletín. De ese maletín. De seguro de seguida va a salir una. No, hasta por favor. Yo ya tengo eso. Atajaliñada. Yo ya tengo eso. Mis amigos son... Atajaliñada. Ah, ya tiene. La atajaliñada es espectacular. Es famoso. Bueno, agradecemos mucho. Un placer haberte conocido, pescadora. A ustedes. A ustedes. La próxima vamos a encontrarnos por ahí, ya que vos pescaste. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Bordova